Buenas, hoy estamos en este Fire, como veis es un juego de monigote podríamos decir, que no son gráficos muy complicados, y vamos a ir echándole un vistazo al juego, que por lo poquito que he visto parece que tiene buena pinta, por lo que entiendo más o menos el jefe nos dice que vigilemos el fuego, nos quedamos dormidos y cuando nos despertamos el fuego está apagado y nos echan del poblado y entonces ahora es cuando empieza ya nuestra aventura, nuestro juego, tenemos que ir resolviendo unos puzzles, la verdad que los poquitos que he ido haciendo por ahora no son muy complicados, y nada, vamos a empezar en cuanto nos permita el juego, bien, nos pide que cojamos la manzana, vamos a volver aquí al poblado, bien, vamos a coger este hueso, vamos a tirarlo a la manzana, pero la serpiente no lo intercepta, así que vamos a venir a esta parte, vamos a coger el tridente, vamos a trinchar a la serpiente con el tridente, recogemos el hueso y se lo tiramos a la manzana. Ahora sí, cogemos la manzana, nos la comemos. Como veis, cogemos un colocón que no vean, nota. Bien, esas abejitas o luciérnagas son las que tenemos que ir recogiendo para cambiar de mundo, digamos, de fase. Bien, una vez que se nos pasa el colocón, o todavía no, recogemos la monedita esta, solamente hay que pulsarla, ¿vale? Venimos a esta parte, vamos a tirar de aquí de lo que parece la sistema del bate, vamos a coger otra monedita, seguimos tirando, bien, nos montamos en este primero, vamos a tirar otra vez, seguimos tirando, pasamos al segundo, y así hasta que lleguemos a este último y podamos coger la luciérnaga, vamos. Bien, la cogemos, y ahora se abrirá como una puerta, un portal, y con esto cambiamos de mundo. Bien, vemos que tenemos ahí la luciérnaga, pero se nos escapa, ¿vale? Y va a entrar por la nariz del dragón este, el dinosaurio, como queráis llamarlo, ¿vale? Entonces tenemos que entrar dentro del estómago a buscarla. Lo primero que vamos a hacer es subirnos por la cola, venirnos por esa parte de aquí, y tirar del hilo rojo este que hay aquí. abriremos la cortina, veremos el cerebro, lo vamos a manipular para abrirle la boca, y vamos ahí hacia, hacia el estómago del tron. Bien, aquí tenéis una monedita, que la podéis coger si queréis, Blunga creo que se llama. Si le damos al tercero tenemos otro, y vamos a pulsar el primero, y vamos a coger la bolita esta verde. Vamos a salirnos, como veis hemos abierto el hilo de esta uña, pulsamos, tocamos en el cerebro, y echamos la bolita verde por la nariz. Bien, volvemos a tocar el cerebro, hasta que vemos que la cola se levanta, y vamos a venir a esta parte, vamos a recoger la tercera moneda. Y vamos a recoger esta otra bola verde, vamos a volver aquí, vamos a volver a abrir la cortina, manipulamos el cerebro, tiramos la bola verde por dentro de la nariz, hacemos que abra la boca, entramos, y vamos a ver como es nuestra luciérnaga. Sigue su camino. Así que vamos a volver para detrás, creo que está en la posición, sí, vamos a venir por aquí. Y como veis, esto va temblando, vamos a levantar esta, vamos a levantar esta, y vamos a levantar esta. Esto significa que la luciérnaga está viniendo por aquí. Así que ahora sí, vamos a ir al cerebro otra vez. Y vamos a hacer que levante las colas. Volvemos a la pantalla de atrás, y aquí tenemos nuestra luciérnaga. Se nos abre el portal, y iríamos a la siguiente fase. Bien, pues llegamos aquí, lo primero que vemos es que aquí hay una moneda, la cogemos. Las otras dos no las he encontrado, para que no vamos a engañar. Y vamos a hablar con... Con el indio, para que nos explique cómo es el baile de la lluvia, la danza de la lluvia. Lo primero que vamos a hacer es recoger un garrote que hay aquí. Tenemos que ir a por él, cuando vayamos a pasar cruzamos aquí para que salga este, y luego lo quitamos para que salga el otro, ¿vale? Cogemos el garrote. Bien, vale, sí. Vamos a hacer que salga de noche, pulsamos en el sol. Vamos a tirar de la cola al bicho este de aquí. No sé si este... Sí, va. Este hace que las piedras salten, tenemos que dejar el camino libre para esta cosita rosa de aquí, así que vamos a esperar a que las piedras se salgan a las dos del camino, y lo ponemos de noche. Bien. Vamos a traerla para acá, ya que estamos. Ahora vamos a ir a pegar al boom, para despertar al indio. Vamos a ir a pegar al boom. Vamos a ir a pegarle para que haga la danza de la lluvia. Lo vamos a electrocutar. Vamos a ir a pegarle. Vamos a ir a pegarle. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle el báculo que tenía el indio. Como veis aquí, en esta piedra de aquí, tenemos que pasar el ratón y vamos a encontrar estos cinco puntos. ¿Vale? Que si marcamos las estrellas, vemos que se van iluminando. Tenemos que hacer la danza de la lluvia. Cambiamos la nube de sitio y nos deja libres estas dos estrellas con las que vamos a abrir. La cortina esta, ¿vale? Vamos a recoger la planta. Vamos a venir a este. Se la vamos a poner. Vamos a ir a por el báculo de la danza de la lluvia. Y vamos a hacer que vaya. Vamos a empujar el árbol para coger el coco. Recogemos el coco. Lo ponemos en la trompa. Tiramos de la cola. Le hacemos un agujero al murciélago. Volvemos a tirar de la cola. Vamos a mover la nube de sitio. Vamos a ir a por nuestro báculo de la danza de la lluvia. Y vamos a hacer que vaya. Se inundará donde esta la luciérnaca. Y saldrá hacia nosotros. Y con esto se acabó este nivel también. Ahora se abrirá el portal y iremos al siguiente. Bien. En este tenemos que hacer. Cuando pulsamos en los indígenas esto. Nos indican cada uno un tipo de música que quiere escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es pulsar aquí. Cuando están los ojitos. Y sacar estos bichitos. Que va a ser nuestro equipo de música particular. Vamos a venir para acá. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Bien. Vamos a limpiar aquí. Vamos a recoger una fruta. Se la vamos a dar a uno cualquiera. Lo que estoy buscando es que. Por aquí creo que había una moneta aquí. Una moneta vale. Bien. Pues lo dicho. Vamos a seguir. Vamos a buscar. Aquí los siguientes ojitos. Ya tendríamos los cuatro. Aquí hay otra fruta. Se la daríamos a otro. Ahora intentaríamos ir por la. Por la. Por la libélula. Por la libélula. La luciérnaga. Y el. El pájaro. Pica. Lo cogemos. Aprovechamos para coger la otra fruta. Se la damos a otro. Y de camino. Cogemos la moneta que hay aquí arriba. Bien. Ahora vendremos para acá. Y vemos que cuando pulsamos en esta. Cambia de sitio. Volvemos a pulsar. Se va a venir a esta pantalla de aquí. Venimos aquí. La recogemos. Entonces se la daríamos al siguiente. Y ya con esto tendríamos. Los cuatro de. De colores. Vamos a empezar por el más triste. Que es este. Ya escuchamos la música. Y ahora tenemos que. Cada uno tiene un cierto ritmo. Pues tenemos que hacer lo mismo que este. Pues le doy un poquito más de no también. Vale. Esta es una. Bien. Ya lo hemos conseguido. Hablamos con él. Desaparece. Y nos deja un filete. Que vamos a recoger. Y se lo vamos a llevar a los pajaritos. Azteca. Vamos a hacer lo mismo. Con el... Con el... Con el caracar con leche. Vamos a prepararlos Ya tenemos la base Bien, ahora si lo tenemos Esta red desaparece Y cogemos el gelete y para los mojaritos Y vamos a preparar el último Quisitos En la parte de los mojitos Ahora nos ponemos a bailar con él y desaparece y nos deja el intrusilete que vamos a dar solo los pajaritos para coger nuestra tisciéndara y con esto pasamos al siguiente nivel. Gracias por ver el video.